Para devolverle la sonrisa a este país, hay que sudar la camiseta. Únete y participa en las Olimpiadas de todos y de todas, las Olimpiadas de la gente. Bicicletada, carrera popular, fútbol, zumba, baloncesto, conciertos y mucho más. Próximo domingo, 12 de junio, en Madrid. Bicicletada, carrera popular, fútbol, zumba, baloncesto, conciertos y mucho más. Bicicletada.